Buenas noches, mi nombre es Irma, pertenezco al movimiento de la paz, estamos en contra de la especulación inmobiliaria en este país. Cada vez la vivienda está poco accesible a las familias y cada vez hay más desahucios y desalojos, en este caso los chicos son antisistemas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta casa está ocupada y un fondo buitre la ha comprado y el desalojo de esta gente es reivindicativo. ¿Por qué? Porque ese inmueble se entiende que tiene que hacer pisos para familias que pudieran acceder a la vivienda de protección oficial, el cual el ayuntamiento no hace caso, prácticamente la alcaldesa aquí todos los días hay desahucios y lastimosamente los niños, no hay una protección infantil al infante, cada vez hay niños más viviendo en albergues, viviendo en pensiones y es lo que se reivindica. Los chicos son este sistema anticapitalistas y la gran mayoría están ocupando pisos, o sea viviendas antiguas que tranquilamente podían ser remodeladas para tener un casca antiguo en Santa Coloma. Lo que se está haciendo es vender a fondos que no pagan un duro de impuesto en este país y es por ese motivo que se están prácticamente vendiendo España a pedazos. Y es por ese motivo que los chicos se manifiestan y se han utilizado esta violencia actualmente, es porque ellos, los mozos de escuadra, al tener una amplitud y venir por un juzgado, dado la orden para el desalojo de estos, utilizan la violencia. Ahorita hay una chica en el hospital que habrá dado un brazo, seguramente será detenida. Disculpa, nos han dicho para nuestra información, hemos hablado con uno de los chicos, nos ha dicho que hay ocho chicas que están en el hospital y que una posiblemente está muy grave y que posiblemente luego van a estar detenidas y bueno, eso es lo que nos han contado y no sabemos tampoco cómo está. Yo te recomendaría a ti que vayas expresamente a la persona que está detenida y que está herida y vayas y le preguntes qué tipo de violencia utilizaron los mozos de escuadra para el equipo de antidisturbios para poder ejecutar este desalojo. Porque es violencia pura y dura contra unos jóvenes que son apelados a peor que unos delincuentes, cuando ellos lo único que están reivindicando es el hecho de que España está siendo vendida prácticamente a fondos extranjeros que no pagan un duro de impuesto cuando tú, yo, todo el que vive en ese país vive pagando impuesto. ¿Para qué? Para que los grandes fondos sean millonarios y aquí cada vez esté la carestía de una vivienda, o sea, no haya derecho a tener una vivienda digna. Eso es lo que se reivindica. También nos han comentado, no sé si es que han traído una máquina que les ha costado a la policía 25.000 euros para poder abrir esa puerta porque la tenían blindada. Mira, yo solo te digo una cosa, el Ministerio del Interior, que no sé quién lo han puesto ahorita a dedo y a representar, seguramente el nuevo gobierno que nuevamente fue elegido, el doctor Sánchez, entonces él tiene que saber y darle a preguntar cuánto de impuestos de nosotros está pagando, incluso para hacer lo que ha habido hoy, que ha habido hasta helicópteros, como que si fuésemos los jóvenes los peores terroristas. Ese dinero sale de nuestro bolsillo. Todo el movimiento, todo lo que se dio ahora para que todos estos antidisturbios estén y puedan actuar, todo ese dinero es pagado con nuestros impuestos. De hecho, nos han informado que en el desalojo ayer de Barcelona se tuvo que gastar 200.000 euros en la policía para que pudieran hacer el desalojo de ayer. O sea, es una barbaridad el dinero que se han gastado para poder hacer el desalojo ayer de Barcelona, 200.000 euros. 200.000 euros. Yo te pongo aquí a ti, todos los periodistas lo que tienen que reivindicar es ir a los albergues, cuántas personas y cuántas familias están en los albergues viviendo de manera precaria. Hagan ese favor, cojan y vayan a las pensiones y graben a las familias la forma en que se tienen viviendo las administraciones. Porque ese dinero que se utiliza para hacer toda esta pantalla de capitalismo, ese dinero debería ser utilizado para las familias que están en exclusión residencial. No para esto, no para pagarle a unos lambeotas, que lo único que hacen es recibir órdenes. Y tú, como perteneces a un plan de desocupación de plataforma, ¿cuántos desalojos ha sufrido este mes aquí en Santa Coloma? Santa Coloma, estamos hablando que casi siete familias a diarios salen desalojadas de su vivienda. ¿Con menores? Con menores, incluso pensionistas que no pueden pagar, a lo mejor su pensión llega a 900 y no pueden acceder a una vivienda digna porque la acaricía está tan alta de los 900. ¿Quién vive con eso? Con una pensión de 700 y vas a pagar un piso 900. ¿Quién vive con una familia que a lo mejor gane 1.100 y de vivienda le toca pagar 900 o 1.000? Y además, es los requisitos, es que ya no puedes acceder por el hecho, porque te digo, yo estoy en una situación igual, yo no puedo acceder por el hecho de ser una madre soltera, que tengo una sola nómina, porque me piden contrato estable, fijo de hace un año, y aparte de eso, si tú te vas a todas las inmobiliarias, te piden un aval. ¿Quién puede con todos los requisitos para acceder al mercado privado? Entonces, si la institución administrativa, en este caso el Ayuntamiento de Santa Coloma, no se hace cargo de esto, es lo que va a tener los movimientos antisistemas. ¿Vale? Porque hay un problema, hay un problema en España en general, que siempre se está a favor del capitalismo, nunca a favor de quien paga impuesto. Te agradecemos tus palabras y muchas gracias para nuestro canal, y muchas gracias, buenas noches. Espero que salga, y hazme caso, besa los albergues, besa las pensiones, atiende a las familias, hazle una entrevista a las familias, para que veas que la realidad de España es otra, sumergida, esa es España sumergida, no la que muestra toda la pantalla de televisión, ni los canales comprados. Gracias. 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 Los compañeros, los compañeros, había una trentena de compañeros, se han refugiado en otra casa ocupa, en el centro hay cuatro casas ocupas, está afectado por un plan urbanístico, el PERI, Plan de Reforma Especial Interior, que es un plan que quiere derrumbar las casas antiguas del barrio viejo para abrir una avenida desde la Iglesia Mayor, la Plaza del Ayuntamiento y la Rambla San Sebastián. No nos oponemos a este plan, pero sí que nos oponemos frontalmente a cómo se ha gestionado, hay que indemnizar a las vecinas, no queremos perder el poco patrimonio que nos queda y queremos espacios para la juventud autogestionados. Ahora esta manifestación hemos convocado aquí a las siete conjuntamente con todo el movimiento Ocupa y Libertario de Barcelona y me atrevo a decir de toda Cataluña, somos, no sé cuántas somos, somos muchas, hay policía repartida por toda Santa Coloma y vamos a pasear de las calles de manera tranquila, de manera pasiva, reivindicativa, pero vamos a hacer de verdad que un desalojo, otra ocupación, han habido dos desalojos, pues dos ocupaciones y que desalojos son disturbios. Nos han atacado primero la policía. Buenas noches, ¿nos puedes explicar un poco de qué va esta manifestación de hoy aquí en Santa Coloma de Gramanet? As-salamu alaykum, ismididi, ana catalaní, walaki la fi Santa Coloma de Gramanet. Al Jum, fi Santa Coloma, ha habido un desalojo de un centro social ocupado y en Barcelona también ha habido otro desalojo de dos casas del Cubo y la Ruina. En ese desalojo han habido siete detenidos que esperemos que pasen a disposición judicial en breves y se han puesto en libertad, Inshallah. Para nuestra información, nos han dicho que hay una chica que está muy grave, está todavía en el hospital y luego no sabéis si va a detenerse o no. Sí, aquí en Santa Coloma el dispositivo ha empezado a las cinco de la madrugada con quince lecheras, quince furgonetas de mosos, más de cien policías y toda la patrulla de policía local disponible. Entonces ha habido resistencia en la puerta, han tardado dos horas en poder abrir la puerta porque había resistencia y barricadas y luego en casa había gente escondida y gente resistiendo en bidonada en un bidón. Una de las compañeras se le ha dormido el brazo, le han apretado un poco más y cuando querían sacar el brazo no podía. Ahora mismo está ingresada en el hospital y se está recuperando bien, esperemos que se ponga bien. O sea, de todo esto la policía quiere decir que han usado mucha fuerza contra ustedes. La policía en Barcelona se calcula que se han gastado doscientos mil euros solo en el dispositivo policial y aquí en Santa Coloma para abrir la puerta de la calle han utilizado una presa hidráulica que vale veinticinco mil euros. Han tardado dos horas y luego todo el dispositivo policial de más de cien agentes y todos los secretas y coches y helicópteros. Háteres es un plan de cienlogos para caminar el carro. Háteres es una huelta, hateres es una huelta, hateres es una huelta. La policía en el lugar deberían irse a la rueda. Háteres es una huelta, hateres es una huelta. La policía en la mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!